Y continuamos haciendo más The Sports Fight Back, programa, por supuesto, dedicado al deporte de los puños, al boxeo. Y continuamos conversando con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, con Mauricio Sulaiman. Mauricio, te preguntaba por historia, por legado en el primer bloque, y ahora preguntar también por hitos, por lo que son los nuevos desafíos, lo que se han propuesto para esta temporada. Pues ahora tenemos un mundo nuevo. Es muy diferente el mundo en el que vivimos a lo que tan solo 5, 10 años atrás se vivía. Las redes sociales son las que mandan en la actualidad. La juventud tiene muchísimas opciones de entretenimiento. En la televisión, cientos de canales, está el teléfono celular, el WhatsApp, las redes sociales, el TikTok, todo lo que tienen. Y pues ahí el reto es, uno, llevar al joven a hacer ejercicio, a buscar una actividad física sana para mente y cuerpo. Y otro, pues tener aficionados al boxeo, que no se pierda la afición y que siga nuestro deporte. Lo que estamos haciendo es tratar de utilizar la tecnología para diversificar, para encontrar nuevas maneras de llegar a entretener a los jóvenes, pero sin perder la esencia del boxeo, sin perder la grandeza de este deporte que merece todo respeto, porque el boxeo no se puede jugar. No es de meter goles o de meter canastas o de hacer puntos. Aquí el boxeo es un deporte de contacto y se tiene que estar perfectamente preparado y con todos los cuidados para que no haya riesgos. Por supuesto. Y preguntarte por uno de los grandes hitos. Hace unos programas conversábamos y nos preguntábamos por... Esa jornada se llama más de 30 años en el Estadio Azteca. ¿Sigue siendo el hito, el récord Guinness, aquella pelea donde estuviste tú con tu padre cuando Chávez se enfrenta a Greg Hogan? Fueron 130 mil y fraccionó, ¿no? Los espectadores. Sí, fue algo inolvidable. 136 mil personas. Julio César Chávez en su gran momento. Una rivalidad con Hogan creada de una manera maestra por Don King. Lo llevó a las palabras y eso enfureció al público y llevó a ser un lleno inolvidable. Es el récord Guinness y un récord que será difícil de romper porque ya no hay estadios que tengan esa capacidad. 136 mil personas llenaron el Azteca para ver a Julio César Chávez. Ese recorrido hacia el ring lo recuerdo estando arriba del ring con mi papá abrazado, viendo cómo todo el público cantaba México lindo y querido, mientras Chávez se hacía el camino hacia el ring. Claro, y lo saco en el fondo a colación a raíz de lo vivido en Guadalajara porque efectivamente Canelo en un estadio de fútbol nuevamente retoma eso de volcarse en más el público mexicano hacia el boxeo en un estadio de fútbol. Claro, como tú lo dices, hoy no hay estadios del calibre del estadio Azteca, pero en definitiva es algo que quizás volvió a traer a la memoria aquella jornada, ¿o no? Sí, claro. Este pasado 6 de mayo en Guadalajara, el Canelo llenó el estadio Akron. Fue un ambiente inolvidable, también espectacular. Es el evento igual al de Chávez, llevado 30 años después, con un show tecnológico maravilloso, con la música, el mariachi, las luces, y un gran espectáculo boxístico porque fue una muy buena pelea, muy digna, ante 60 mil espectadores, que fue un lleno total, y eso marca las dos dinastías, las dos eras, la de Chávez y la de Canelo. Por supuesto, una tremenda dinastía. Mauricio, quería preguntarte también por lo que fueron los desafíos por esto de innovar. En este caso también el otro aporte ha sido la categoría Bridger, que fue en honor a un pequeñito, a un niño que salvó a su hermana. Lo recuerdo también porque lo viví en aquella convención en Cancún. Y es otro de los grandes desafíos que tomó el Consejo Mundial de Boxeo y nuevamente aportar, innovar, ser los primeros en crear también una nueva categoría, una nueva división dentro del boxeo mundial. Sí, definitivamente es algo que, como todo en la vida, la naturaleza humana es tener resistencia al cambio. Al introducir una nueva división, un nuevo concepto, pues ha habido resistencia por los tradicionalistas o por los que no creen en que se puede mejorar. La realidad es que ha evolucionado tanto el ser humano físicamente como referencia en 1919, no, 1909. El campeón mundial de peso completo pesaba 168 libras, que eso equivale a la división supermedio de hoy. Durante muchos años solamente el límite era semicompleto y después completo en las 175 libras. Eventualmente se creó la división crucero, el Consejo Mundial de Boxeo la creó, llevándola a 190 libras y de ahí a 200 libras. Pero el día de hoy lo que tenemos son campeones de peso completo de 270, 280 libras. Entonces, de 200 a 280 es una ventaja brutal la que dan los boxeadores que son peso completo pequeños. Se crea el Bridger y con eso la oportunidad para esos pesos completos de 200 a 230 libras, que son musculosos, rápidos, con gran técnica y todas las peleas Bridger han sido buenísimas, sin excepción. Claro, y es importante porque, claro, es lo que mencionas. ¿Por qué un pesado de 100 kilos debe sí o sí enfrentar a un Tyson Fury de dos metros o a un Ty Wilder? Claro, esa es la explicación. Llevándolo a kilos acá en Chile, que es lo que manejamos mucho más que las libras. Quería preguntarte por Canelo, retomar lo que me mencionabas, esto de la dinastía, lo que fue la dinastía Chávez, lo que es hoy la dinastía de Canelo. Para ustedes, por supuesto, el primer latino en ser indiscutido, el gran Canelo Álvarez. Sí, el Canelo a través de su carrera se ha distinguido por tomar retos, por buscar implementar récords, por buscar romper paradigmas y ha sido muy exitoso. Él es el único campeón indiscutido que se ha tenido en peso supermedio, el primer latino en lograrlo. Y pues es un joven que salió de las calles vendiendo paletas en las calles, ahora ser el boxeador más exitoso de todo el mundo. ¿Te gusta su sentido del espectáculo? Lo tiene, bastante, muy bien desarrollado. Pues sí, es un espectáculo, Canelo arrasa las masas, es muy popular, muy querido. Y pues donde se para es un imán increíble lo que sucede donde Canelo se para. Y ese orgullo mexicano que tiene también me imagino que es algo importantísimo para ustedes, lo de los 200 casi aproximados mariachis del otro día cuando ingresa en Guadalajara fue de verdad espectacular. Creo que no se había realizado un ingreso así de espectacular en la historia del boxeo. Sí, fue un evento muy especial porque haber tenido el récord de mariachis, haber tenido un espectáculo de entradas, y posicionó a México como un país donde se pueden llevar a cabo eventos de primer mundo. Ese espectáculo previo a la pelea fue igual o mejor que cualquiera que se haya visto en Las Vegas, en Dallas, en Nueva York, en Wembley. Y pues es un gran orgullo y que el Canelo se haya presentado ante su público una gran pelea muy digna, pues es algo que dejó una huella que por años y por generaciones se recordará con mucho, mucho gusto y alegría. Te iba a preguntar también por, cuando hablamos de innovar, el tema del cinturón franquicia, que a mí en lo personal me gustó mucho, Mauricio, porque además nos permitió ver peleas que fueron espectaculares. Me acuerdo la de Lomachenko con López, la de Haney con Cambosos. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es el balance que han sacado de aquello también? Muy positivo. El concepto campeón franquicia quizá no ha sido entendido en su totalidad por los medios y los aficionados, pero es un concepto muy positivo que está diseñado para ser otorgado a muy pocos boxeadores de un nivel muy especial con el propósito de no impedir que las grandes peleas se den y con el propósito de ir construyendo. El perfecto ejemplo es lo que sucedió en el peso ligero. Lomachenko le gana a Luke Campbell, se hace campeón indiscutido. Se le nos pide la designación franquicia, se le da y Haney apenas venía empezando. Entonces, enfrentarlos en ese momento no era lo adecuado. Haney se hace campeón mundial, Lomachenko franquicia. Gracias a eso se da Lomachenko López por los cuatro cinturones. Gracias a eso podemos ver Haney contra Gamboa, contra Linares, contra Díaz. Por otro lado, Ryan García con Campbell. Se da una gran serie de peleas que resultan en la pelea del sábado pasado. Haney, Lomachenko, tres, cuatro años después. Y fue una de las grandes peleas de la historia. Entonces, sí se prueba que teniendo inteligencia y un plan, las cosas se pueden hacer. El problema es que el boxeo está muy fragmentado. Hay muchos organismos, muchos promotores, muchas televisoras. Los intereses creados son diversos y todo está diluido. Y pues este experimento funcionó muy bien. Hubo muchos factores que se alinearon para que se pudiera dar. Pero a fin de cuentas, nosotros nos quedamos con lo que hace el Consejo Mundial de Boxeo. Y no podemos hablar de lo que los otros hacen o no hacen. Por supuesto, Mauricio. Y no puedo dejar de preguntarte por lo sucedido en esta pelea. En mi caso, bueno, yo como juez de boxeo profesional, yo realicé mi tarjeta. Vi una pelea muy, muy pareja, muy cerrada. Acá en el programa hablé de un fallo impopular. Porque no me gusta cuando la gente habla de despojos o de robo. Yo creo que fue quizás un fallo impopular para esa carga emocional que sentía cierta parte del público. Pero creo que fue una tremenda pelea, muy intensa, muy entretenida, con un Lomachenko a gran nivel. Pero con un Heini, con una performance de campeón, también muy bien desarrollada, técnicamente hablando. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cuál es tu visión también de esta pelea? Me encantó, una gran pelea, la culminación de este proceso, como estaba mencionando. Una pelea muy cerrada, que si hubiera ido para Lomachenko, si hubiera ido para Heini, si hubiera sido empate, hubiera sido aceptable para la gran mayoría de los expertos. El problema en el boxeo es que hay muchas emociones. Lomachenko era el favorito emocional por diversas razones. Por lo que está sucediendo en Ucrania, por la historia de que él está regresando después de dificultades, por ese terrible empujón que le dio Heini en el pesaje. Pero la realidad es que Heini hizo una pelea valiente, importante, de gran inteligencia. Hay cosas que el público no comprende en muchas ocasiones. Por ejemplo, los golpes al cuerpo. Heini conectó una gran cantidad de golpes sólidos al cuerpo de Lomachenko. Obviamente estos no son tan espectaculares como un jab que te sacude la cabeza o un buen derechazo. Pero son efectivos y cuentan para la puntuación. El público estaba de plano con Lomachenko. Es penoso que se atrevan a decir que fue robo o que fue despojo o que hay mafia en el boxeo porque fue una pelea cerradísima. Y el que no diga que hubo cinco o seis rounds muy difíciles de calificar, pues no sabe de boxeo. Y es nada más sensacionalista y le gusta simplemente criticar. Claro. Y es cuando siento que cobra mucho valor esto del cerrado moderado decisivo. Creo que ahí es muy importante aquello. Quizás acompañar un 19 con eso porque va dando un indicador también de lo cerrado que fueron, concuerdo, cinco o seis rounds de aquel combate. Sí, este es un sistema adicional que tenemos en el Consejo Mundial de Boxeo donde en la tarjeta de puntuación el juez, además de apuntar el número 19, tiene que poner qué nivel de cercanía o de claridad hubo en el round. Bueno, cerrado, decisivo, moderado o exagerado. Entonces, el juez, al tener esta evaluación, pues hemos tenido un aumento importantísimo en la concentración de los oficiales y en el resultado positivo de los fallos. Lamentablemente hay Estados Unidos, Inglaterra, que es donde hay gran actividad boxística, no permite que se usen otros sistemas que sirven para ayudar al boxeo y evitar este tipo de situaciones, al menos para educar al aficionado. Tenemos también el uso de audífonos que reducen el sonido y el ruido porque el juez es ser humano y entonces si él está constantemente oyendo, escuchando, aunque él esté concentrado, pues está recibiendo los gritos del público en favor de uno o del otro y eso puede llegar a tener influencia. Mauricio, quiero agradecer tu presencia en este programa, de verdad, para nosotros ha sido un lujo, un honor contar con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo y por supuesto también para el público chileno y poder compartir, conversar de boxeo, de estos desafíos nuevos que tiene la institución y de seguir disfrutando con este hermoso deporte, con el legado del verde y oro. Muchas gracias, precisamente estaba platicando con la Cancillería de México, hay una casa de boxeo que México apoya ahí en Chile, entonces es uno de mis propósitos visitar este año y poder hacer un recorrido y enlazar más la relación boxística, deportiva entre nuestros países y como dije, buscar muy pronto coronar un campeón mundial chileno. Por supuesto, el Club México, el gran Club México ahí en el corazón del barrio San Pablo. Exactamente, ahí estamos orgullosamente apoyando y pronto nos veremos por allá. Muchas gracias, Mauricio, un honor y por supuesto espero que se repita en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos, que Dios los bendiga y que viva el boxeo. Ahí estaba la palabra del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, de Mauricio Sulaiman, aquí en The Sports Fight Back. Nosotros vamos a hacer un alto y ya regresamos.